Ella, todo lo que quiere, es jugar el juego, comenzar de cero, un camino nuevo, maquillando el dolor del corazón. Mira, siempre desde arriba, como el mundo gira, y al girar despierta todo lo que fue enterrado del pasado. Es la dueña de tu vida, la que calla y nunca olvida, en el alma, mil heridas, la que sueña, es la dueña de tu vida. Vive sola en su silencio, desafiando el tiempo, y no encuentra a nadie que comparta sus deseos. Es el precio de una historia sin final. Oh, dueña de tu vida, la que calla y nunca olvida, en el alma, mil heridas, la que sueña, es la dueña. En el juego de la vida no hay piedad, descubriendo entre mentiras la verdad, es la dueña.